El que vive aquí en el monte El que está en la población Todos le dan la razón Si lo dice, está por donde dice Está por donde dice Está por donde dice Vamos a ver Todos quieren conocer Este tipo popular Donde le pueden contar Y donde se puede ver Está por donde dice Está por donde dice Está por donde dice Vamos a ver Está por donde dice Está por donde dice Está por donde dice Vamos a ver No por noche a madrugar Si amanece más temprano Está por donde dice Está por donde dice Está por donde dice Vamos a ver Los sin narices soñados Y el cifrón come gente Está por donde dice Está por donde dice Está por donde dice Vamos a ver Está por donde dice ¡Vamos a ver!